Hola, soy Nils, ministro de turismo del Ecuador y hoy quiero contarte todas las acciones que tenemos planificadas y confirmadas para este año hasta el primer trimestre del 2024. Pero antes, repasemos todos los logros más importantes hasta el momento. Siguiendo la instrucción del presidente Lazo, nos enfocamos en reactivar al sector turístico de Ecuador, cumpliendo con tres misiones. La primera, alivio financiero. Segundo, la promoción. Y tercero, la competitividad. Acompáñenme a este recorrido. Empecemos con alivio financiero. Atendimos a nuestro sector y logramos que el SRI refinacie sus deudas tributarias por un plazo de hasta cuatro años. Además, las empresas de turismo que habían registrado pérdidas a causa de la pandemia pueden descontarlas hasta por diez años al impuesto a la renta. Tenemos tres tipos de créditos para los micro y pequeños empresarios que representan el 90% del sector turístico. Y estos ya están disponibles en Ban Ecuador. El primer crédito a una tasa del 1% hasta un monto de $5,000 a 30 años plazo. El segundo a una tasa del $9,76 a 10 años plazo. Y el tercero, contamos con una asignación total de $20 millones de dólares para créditos al 5% de interés hasta $20,000 dólares. En cuanto a competitividad, quiero contarles que a través de nuestro programa anual Emprende Turismo, estamos acompañando a más de 300 negocios turísticos a hacer crecer sus negocios. Además, capacitamos a más de 1,000 miembros de nuestro sector en todas las regiones del país en territorio para fortalecer sus capacidades y brindar un mejor servicio a través de los bootcamps. Y lo mejor es que este año lo seguiremos haciendo. Gracias. En términos de promoción, en el 2022 participamos en nueve ferias internacionales en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Perú, de las cuales se concretaron miles de reuniones B2B. Tuvimos visitas comerciales a Estados Unidos, eventos de conectividad aérea y marítima para atraer más aerolíneas y cruceros. Recibimos a los agentes de viajes y tour operadores más importantes del mundo. Medios internacionales como Lonely Planet y National Geographic, y en toda esta tarea de poner más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, destacamos lo mejor y lo más rico de nuestro país. Lanzamos la visa nómada y Ecuador Film Residency, y hoy por hoy tenemos más de 100 nómadas digitales trabajando remotamente desde Ecuador y viajando por todo nuestro país. Y el contenido creado por los Film Residents ha tenido millones de visualizaciones orgánicas. Y cómo no mencionar la participación que en enero de este año tuvimos en Fitur Madrid, en donde fuimos nombrados socios para el 2024. En marzo, junto a ustedes, participamos en ITV Berlín y por primera vez Ecuador estuvo en el top 3 de los stands de la región de las Américas y el Caribe. Lo hicimos juntos. La semana pasada estuvimos en WTM Brasil presentando lo mejor de nuestra gastronomía y de nuestro destino con 15 empresarios turísticos. Uno de los proyectos que más nos entusiasma es la marca País, que está en proceso de creación y su lanzamiento será en enero del 2024 en Fitur. Majo, ¿nos enseña los avances? En cuanto a conectividad aérea eliminamos el ISD a las aerolíneas y reducimos la tasa de Ecodelta y Ecuador potencia turística en todos los aeropuertos administrados por el estado y recientemente en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, para que volar dentro y fuera del país sea más barato para todos los ecuatorianos. Y si estuviese en tus zapatos, me preguntaría ¿pero esto en qué beneficia a nuestro sector? Carlos, cuéntanos. Cerramos el 2022 con cerca de 1.2 millones de llegadas internacionales. Esto es un 6% más que en el 2021 y estuvimos a un 22% de igualar la cifra del 2019. Pero ánimos, esto nos sitúa por encima de países como Argentina, Brasil, Chile y Perú. Lo OMT prevé que este año la industria turística recuperará un 95% de los arribos internacionales con respecto al 2019 y Ecuador va por buen camino, incluso para superar los números prepandemia. Gracias Carlos. Los mercados que más se recuperaron fueron Estados Unidos, España, Brasil, Reino Unido y México. En cuanto a la facturación de nuestro sector hemos recuperado el 95% cerrando el año pasado con 4.4 millones de dólares en ventas. En conectividad aérea hemos recuperado el 90% del tráfico aéreo internacional. Te lo cuento rápidamente. Tenemos 28 rutas y 307 frecuencias directas semanales que nos conectan con el mundo. De estas rutas, 7 se implementaron entre el 2022 y lo que va del 2023. Gracias. Ahora sí, pasamos a lo que se viene. Arrancamos con Emotions en Buenos Aires, con una activación gastronómica a más de 50 agentes de viajes especializados en turismo sostenible. En mayo estaremos en el Adventure Elevate en Estados Unidos y también será nuestro primer Roadshow del año en Chicago, Nueva York y Toronto, en donde nos acompañarán 20 empresarios turísticos ecuatorianos y más de 150 compradores. En junio nos espera Lata Expo en Reino Unido, Adventure Next en Colombia y en una de las ferias de turismo más importantes del segmento MICE, FIE Expo en Panamá. En julio estaremos presentes en el Global Bear Fair en Reino Unido, seguido por National Geographic Food Festival, donde presentaremos lo mejor de nuestra gastronomía. Además, lanzaremos una campaña de promoción digital internacional en nuestros mercados priorizados, como son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Francia y España. Septiembre y octubre serán dos meses excelentes para el país. Arrancaremos con el Adventure Summit en Japón, el Roadshow en la costa oeste de Estados Unidos y la IBTM Américas en México para el mercado MICE. En octubre participaremos en la IFTM Torreza en Francia, IMEX en Las Vegas y así atraer más eventos y congresos al Ecuador. Además, por primera vez en la historia, Ecuador participará en el American Film Market en Santa Mónica para que los más grandes productores audiovisuales conozcan los incentivos tributarios que el Ecuador ofrece para aquellos que puedan venir a realizar sus películas, documentales y series. Además, seremos anfitriones de dos eventos muy importantes, Feria de Aves en Mindo y Remote en Cuenca. En noviembre y en diciembre será la temporada alta. Participaremos en WTM Reino Unido, seguido de Yustoa en Los Ángeles, todas en conjunto con empresarios ecuatorianos. Queridos colegas de la industria, de nosotros dependen más de 600.000 familias en nuestro país. Aquí está el Ministerio de Turismo y el gobierno del presidente Lazo para respaldarlos y apoyarlos para que sigan creciendo y desarrollando la industria más linda que tiene nuestro país. Sigan invirtiendo, capacitando y empleando a los profesionales de turismo. Registramos el mayor crecimiento de las industrias de exportación no petroleras. Y escalamos de posición número 9 a 3. Y siguiendo con este trabajo hombro a hombro, podemos ya soñar con escalar a convertirnos en la segunda industria más importante de exportación. Este equipo, este gran equipo, está trabajando incansablemente para lograrlo. ¡Ánimo! ¡Gracias!